no se lo dejarán tan fácil a hijo de juan gabriel mire quien peleará por la herencia esto apenas comienza al parecer no le será tan fácil al hijo de juan gabriel quedarse con su herencia y es que silvia orquídez quien fue amiga del cantante mexicano y manejó una parte de su finanza reaccionó a la publicación del testamento del digo presentado este viernes orquídez dijo ante los medios lo ponemos en duda aseguró en plural pues incluye la postura de alberto aguilera júnior quien se ostenta como un hijo adoptado el compositor del compositor la historia financiera de silvia comenzó cuando el cantante fue demandado por la secretaría de hacienda por no pagar impuestos además de acuerdo con lo dicho de urquídez cuando asciende embargo las propiedades ella y juan gabriel se pusieron de acuerdo para comprarlas y ponerlas a nombre de silvia tres de esas casas mantienen ese estatus por eso silvia ante la posibilidad de retirarles las propiedades pues especulaba que no eran realmente suyas comentó que vaya el abogado de la familia aguilera guillermo poos y se pelea al sac a mí no me pueden pelear el defensor guillermo poos fue el encargado de ser público el viernes la lectura del testamento pero urquídez y el abogado marco tulio ruiz a nombre de alberto aguilera júnior se ya señalaron este sábado en conferencia de prensa hasta este momento no se ha anunciado la sucesión por lo que coincidieron en que es una hipótesis lo ponemos en duda porque no se exhibe ningún documento legal el señor se presenta sin ningún documento ante qué juez qué notario agregó y también cuestionó lo que llamó actitud de distanciamiento que ha tomado iván aguilera al dejar de lado alberto aguilera júnior y comentó que para ella el dinero cambia las personas se acaban familias enteras por el dinero iván es un muchacho muy joven yo no me voy a pelear por nada creo que desde que él murió y ante que esto se diera yo dije que voy a ser una observadora de lo que pasará dependiendo de lo que yo vaya viendo va a ser mi actuación dijo agregó orquídez que con respecto a sus tres propiedades dijo que por consultar heredera laura sala ella le dejaría una de esas casas así como lo hizo con alberto júnior hijo mayor del cantante para quien pidió en caso de que no aparezca en el testamento una pensión como se recordará alberto aguilera júnior dice ser un hijo adoptado de juan gabriel incluso en su página de facebook tiene fotografías con él pero la familia asegura que son solamente amigos que eran solamente amigos cabe destacar que según los documentos solamente los cuatro dios biológicos que tuvo juan gabriel y crió laura salas iván joan han y ya tienen derecho al dinero de su herencia además de ellos iván gabriel aguilera sala el único heredero universal y se encargará de cumplir con su última voluntad por su parte la oficina de comunicación de la familia de juan gabriel explicó que el testamento con fecha del 5 de junio del 2014 es un documento legal y aseguraron que es imposible que pueda ser falsificado ya que hubo notarios autoridades y la licencia del abogado guillermo poos a quien también el cantante mexicano de exil designó como su albacea en los documentos juan gabriel aparece como soltero y ratificó tener cuatro hijos por lo que en algunos extractos del documento la familia aguilera prueba y demuestra la falsedad de personas que ahora dicen ser hijos de juan gabriel en un punto del documento se especifica el tema de la sociedad aguival creada por el dios de juárez en donde figuran como accionista en partes iguales su y sus hijos aguilera sala con 25 mil acciones cada uno y agrega que lo anterior les estima la versión que señalaba como propio propietario a los hermanos de juan gabriel de los que únicamente queda vivo pablo aguilera mientras que los representantes legales aseguran que alberto aguilera júnior no es hijo de juan gabriel y que nunca fue reconocido ni adoptado está aprovechando la muerte y no es adoptado jamás se tomó fotos con juan gabriel y en algún momento habrá convivido con el señor así como el señor convivía con millones de personas en las propiedades que compró y en países y agregó que en el homenaje en bellas artes llegó tomado apantalló con la tarjeta que decía que era representante de la empresa de juan gabriel la cual era falsa y nosotros vimos junto con el estado mayor presidencial y gendarmeria para que lo sacaran y lo sacamos luego volvió a entrar por otro lado y lo volvimos a sacar también aseguraron que el verdadero apellido de silvia orquíde es urquídez pero que no es que no lo usa para protegerse aunque la familia se ha mantenido en silencio por procesos legales planea la apertura del museo en ciudad juárez con el apoyo del gobierno la reapertura del albergue se jance un tour de concierto por diversas ciudades y un nuevo álbum finalizó para más información suscríbete a queimar mix tu canal